En el vídeo de hoy vamos a estar analizando el elo de mis suscriptores Como que hay tus suscriptores gente, nuevo vídeo, nuevo invitado, vamos para allá Buenas a todos gente, como decía, nuevo invitado del canal, gran maestro Gascón ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contento de estar aquí Y bueno, vamos a seguir con esta competencia que estábamos haciendo de adivinando el elo Explica un poco como es, porque aquí, bueno, mis suscriptores sí que no lo han visto nunca Esto te estoy robando a ti tu idea, así que ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Vale, básicamente vamos a ver una partida de personas que las pasan por un canal de Discord Y vamos a intentar adivinar el elo de la persona que envió la partida Entonces, uno de los dos va a decir el elo Y el otro tiene que decir si él cree que tiene más o si cree que tiene menos Entonces, esa es un poco la dinámica Vamos a ver el tiempo de las partidas, que también es importante, lógicamente No es lo mismo una partida de un minuto que de una hora Evidentemente Así que, bueno Miguel, vamos a empezar aquí Vamos a empezar con la partida de 0-5-9-4 Exacto Que se metió un análisis, Miguel Nos comentó la partida y todo como si fuese un libro, cero Brutal Por cierto gente, de momento me va ganando 2-0 Está la primera parte también en el canal de Gascon Que lo tendréis por ahí en algún lado de la descripción O lo meteré aquí en una tarjetita Y se nota, se nota la experiencia Es que ahora Miguel se metió en mi territorio Pero bueno, todavía se confía en la remontada siempre Miguel, tienes que confiar Así que, bueno, vamos a explicar un poquito la partida Que no solo vamos a adivinar el héroe Sino que también vamos a ir explicando la partida y lo que pensamos ¿No? Por supuesto Sí, vale, entonces acá La partida sigue con alfil G5 Tromposky, bien H6 Me parece respetable Yo mismo la he jugado Así que, bueno, la línea de... Dame la parejita alfile y luego vemos lo que ha sido ¿No? Alfil por... ¿Y de qué come? De E, espero Come de E Vale, muy bien Come de E Tranquilito Y ahora el blanco juega de 4 Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero ojo porque tenemos comentarios Dice el Gascon Creo que fue una buena decisión Pensé en jugar E3 más afín a mi estilo Pero al haber resistido la partida Me animé a ir más al ataque Interesante Entonces ahora sigue de 5 Vale De 5 buena, por cierto Me gusta porque tienes pareja alfile Está bien que abras ahí un poco la posición E por D Por D Dama por Y Caballo F3 Vale, bueno, llegamos a una posición Estilo la típica Karokhan esta de caballo F6 De un orden muy raro Y con parejita alfile Con lo cual calculo que Bueno, versión mejorada para las negras Sí Aunque nada más y va a perder algunos tiempos Sí Ahora voy alfil G4 Bueno, una jugada lógica, ¿no? Natural Grabando el caballo Sí Vale Si te van a enrocar el largo Me gusta Si no me parece que es muy poco flexible Y ahora caballo C6 Vale, quiere enrocarse el largo Claramente Que me parece muy interesante Teniendo en cuenta que tiene la parejita ¿Vale? Ajá Acá sigue con H3 Ataques alfil Bueno, esto plantea una pequeña celada Ahí lo comenta Que si alfil por Alfil por Dama por D4 Bueno, aquí la típica ¿No? Juga a intermedia Alfil por caballo Con jaque Y la dama se queda Sin defensa Exactamente Así que Bueno, decide retirar el alfil Su rival a H5 Hay que tener en cuenta una cosa El blanco ha dado el alfil de casillas negras H3 Es una jugada que debilita casillas negras Con lo cual No me encanta Y sobre todo El negro nos ha dicho Me voy a enrocar el largo Nos está diciendo Me voy a enrocar el largo H3 que era un punto de ruptura en G4 Bueno, depende de cómo vaya a seguir No me encanta la jugada de H3 Estratégicamente Vale, entonces aquí sigue enroque Claro, H3 y enroque Cuando tu rival te dice Una combinación rara Sí Punto de ruptura ahí Muy gratuito creado ¿No? Ahora enroque largo Y ahora mete C4 En esta posición Vale No lo veo mal Porque creo que si va con C3 Quizás sea un poco lento Y te van a tirar G5 Sí Porque, bueno Puede ser C3 también, ¿no? Claro, lo que pasa con C4 Es que compromete mucho la posición También Las casillas negras Las casillas negras Claro, ahora este peón Seguramente lo vas a tener que mover Eso le va a dar mucha potencia A este alfil Le va a dar mucha potencia A este caballo Es una jugada arriesgada Vamos a decirlo Totalmente Dama de 6 Bien Buena jugada Sostiene ahí D5 Vale Vale Entonces ahora le juegan Caballo E5 Acá por ejemplo Alfil por F3 No, parece una jugada Claro, para golpear más Todavía por las casillas Por las casillas negras Alfil por Alfil por Caballo E5 Pero igual Caballo C3 Sí, cuidado con este peón Quizás lo puedo comer Bueno, dama de 4 Lo sacrifico Torre C1 Dama de 4, sí Sí, incluso dama 4 También atacando Dama 4 Mejor todavía No me disgustaba tampoco Esta posición para Entiendo que intente Mantener la pareja Alfil O al hacerlo con Caballo E5 Por lo menos que si le comen La pareja Te como Df Y me mejoro la estructura Yo creo que esa puede ser La idea de Caballo E5 Caballo por Alfil por Alfil por E2 Y dama por Dama por E2 Bueno, no, tengo caballo por F7 Que dama por Ah, caballo por F7 Hay que calcular Caballo por F7 Si alfil por D1 Caballo por D6 Buena Y ahí Bueno, me gano un peoncito Y si dama E7 Que es la otra Por cierto Comentarte una cosa De esta partida Por los comentarios Me da la sensación De que esto es una partida Que jugó En tablero En tablero O sea, que quizás Tenemos que adivinar El ELOL real De la persona Vale, vale, vale Creo que tenemos que adivinar El ELOL real Es un poco más complicado Y aquí dama E1 Pero bueno, esto era complicado Esta jugada es difícil de ver Esto era muy difícil Totalmente Totalmente Esto no pasa nada por no verlo Porque realmente no era fácil Vale, T4E2 Come de dama Y De que come su poke Ya esta jugada es rara Porque estás un poco retrasado En el desarrollo, ¿no? Claro Quizás comer de dama Porque además Como viene alfil de E6 Casi que te van a tener que comer Igual en E5 Y hay igual Una posición sin damas El desarrollo puede ser menos importante Porque no te van a atacar Sí, además es un final muy cómodo Para el negro En caso de que el blanco cambie Precisamente por lo que marca aquí Que está bastante bien El negro tiene la ruptura C6 Tiene la posible jugada F5 Sí Sí, sí Está bastante, bastante bien Vale ¿Cómo fue? Ahora sigue F4 Vale Desarrollo Bien Caballo C3 Sí Y aquí las negras juegan F6 Y hay que decir que Con razón Me dolió los ojos al verlo Eso lo ha comentado el jugador de blanca Y estoy de acuerdo El blanco Pues O sea, una jugada como F6 Te pone todos los peones en negra Yo tengo un caballo Estás quitándole casillas a tu alfil Estás Es muy fácil que te vaya a bloquear Y aparte que Está detrás en el desarrollo Tienes que tirar F5 Tienes que ir más rápido Claro Sí, totalmente Acá juega A3 Bueno, no es una mala jugada Una jugada que Mejora la posición Obviamente en esta posición Hay jugadas mucho más tentadoras Quizás saltar al ataque rápido Pero es verdad que Si logras meter esto Está No lo veo mal Lo veo lento Pero me parece que Tras una jugada como F6 Está justificado Porque Diciendo Bueno Quieres ir poco a poco Pues muy bien Yo te hago A3B4 Y aligeras el paso Claro Y de hecho el tipo hace F5 Sí El jugador de negras aquí se da cuenta Reacciona bastante bien Y aquí sigue Caballo B5 Vale, bien Dama B6 Y me como un peoncito Y se come un peoncito Bueno, muy bien Me la comió un peón F5 realmente Quizás no era Muy bien que sea rápido Pero quizás hay que prepararla Con un A6 o lo que sea Vale, ha reaccionado bien y rápido A6 Caballo D4 Muy bien Yendo a las casillas débiles Se puede comer un peón con jaque Pero bueno Como que se lo puede comer luego Y el caballo ahí está bien Quizás ha valorado un poquito más La actividad Lo veo bien también Alfil C5 Vale Se come un peón Está bien Mete esta jugada Perfecto Bueno, esto ya es Papito, ¿no? Mete B4 Perfecto Ese me parece glotonería Yo hubiera tirado con un C5 Sí Y creo que estoy tan ganado Que comerme el peón de G Quizás le da contrajuego a mi rival Pero objetivamente creo que la jugada es buena Me parece poco práctica Pero objetivamente creo que es buena Sí, aquí pasa algo que es importante Yo creo que muchas veces Tenemos que intentar entender la prioridad de la posición O sea, esto es una posición donde yo te estoy machacando Te puedo machacar aquí con un ataque Amenazarte C7 De repente el peón de G7 no parece tan prioritario Además estoy viendo que De repente le permite al negro un Dama F6 Ah no, perdón Porque está tocando Está atacando la torre de 8 No, no, no O sea, no me parece mala jugada A mí lo único que no me gusta Es que le da como Alguna opción de contrajuego a mi rival Creo que de todas maneras el blanco está totalmente ganado Pero el típico ve Aunque si no te lo come Y si haces C5 Torre B1 a 4 Ganas sin hacer nada Y aquí quizás te esté esforzado A calcular algún momento Pero vamos, está súper ganado Torre acá Dama E6 Está bien cambiar damas Con tres peones de más Pues nunca puede ser malo Dama D4 Se come este Y ya está Le come aquí Come acá Come allá Se mueve Y ya está Torre F8 Cambia piezas Haque Vale, controla bien los haques ahí Caballet 6 Y se acaba, ¿no? Muy bien Sí Aquí de hecho ya En esta posición El negro abandonó Bueno Miguel ¿A qué prefieres? ¿Decir el elo O decir más o menos? A ver, primero Estamos dando por hecho Que esto es una partida Yo creo que es una partida De torneo Por los comentarios De torneo Eso hace que dos cosas sean muy molestas Porque, claro No va a ser una partida Donde se tenga el mismo nivel Probablemente O no tiene por qué serlo Normalmente si es una partida De las de online Está nivelado así Y esto puede no estar nivelado Con lo cual Él puede tener Él ha mostrado un buen juego Pero su rival no Pero no tiene por qué tener Un nivel similar A su rival normalmente Realmente la partida Está muy bien jugada Sí Eh Voy a decir Si es el Ophide Mil setecientos Mil setecientos De los Ophide Vale Si es de los Ophide Si es online Diría mil novecientos Vale Pero vamos a suponer que es Ophide Vale, eso lo vamos a ver Yo voy a decir El borde blanca es mil setecientos Ajá Yo voy a decir más Vale Puede ser más Vamos a ver Ojo ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? No, 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 no No, espérate Ya va Ah Ya va Ya va Ya va Ya va Espera un segundo Me ha hecho la cabra loca ¿Qué pasó acá? No No Esta no es Espera un momento Bueno gente, ya hemos encontrado Después de una búsqueda El perfil de la FIDE Y al final nos hemos quedado muy cerca Porque como la partida dijimos que era rápida Tiene 1543 de lo rápido Y de lo lento sí que tiene 1710 Así que estamos muy justitos Pero bueno, como era partida rápida Creo que te... Sí, vamos dos a uno Te he recuperado un poquito Vamos a uno Vale, y vamos a pasar a la partida final entonces Cuidado, porque puedo igualar O puedo acabar destrozado Vamos a ver Vamos para allá Se está grabando bien, ¿no? Ahora, creo que sí E4, sí A ver E4, un poquito de E4 Y E5 Caballo F3 D6 En esta partida el Gascón Lleva piezas blancas Y es importante aclarar que es una partida De 15 más 10 Le gusta mucho el 15 más 10 a los Gascón Vale Al C4, bueno, bien Llevando piezascillas Caballo F6 Caballo F5 Ahora veo A ver Tiene sentido Hombre, tiene un sentido brutal Parece buenísima, ¿no? No es buena esa jugada Tiene sentido Pero lo que pasa es que aquí existe D5, ¿no? Pero no tengo peón por y caballo por F7 O sea, no es lo mismo sin un caballo en C6 No, porque aquí tengo la jugada intermedia Claro, al final... Ah, es por DH6 Claro, no ataco el caballo Claro, es curioso Pero al final esto es una posición teórica Con el caballo ahí, ¿no? Con el caballo en C6 Pero el caballo en C6 favorece al blanco Curioso Curioso, ¿no? Curioso, porque claro, aquí Obviamente si haces esta jugada... Claro, aquí, hombre Caballo por F7 No puede estar mejor el caballo... No te creas, porque tengo C6 Pero da igual, ¿no? O no da igual También es interesante, te diré Sí, si no Dama F3 ahora es un cañonazca, ¿no? Dama F3 parece... Dama F3, te coman D5 De ataco B7, F7 y... Sí, Dama F3 sí que parece la refutación Bueno, pero yo la respeto Porque es una jugada que yo mismo hubiera hecho Tiene sentido Me parece buena Tiene sentido Oye, para el afiliador de Pepe, ¿no? ¿Tú crees que Pepe aquí hace caballo F6? Yo creo que la hace, ¿eh? Es la jugada normal, ¿no? Puede ser Pepe creo que hace otro orden para evitar esto Ah, mira Pero aquí las negras... Esta partida va a ser difícil, Miguel Esta partida va a ser difícil Esta partida va a ser difícil Vale Aquí puede pasar lo que sea Alfile 6, vale Bueno Alfile 6 Aquí hay que ver Porque me parece que comer de caballo es mejor Pero me parece que puede ser tentador a comer de alfil Si come de caballo ya me dice algo Comió de caballo Vale, dura Porque come de alfil Come de caballo en E6 Y puede parecer que es muy bueno Pero creo que es peor Porque vas a tener que comer en F8 Me sacas la pieza Me enroco largo Igual no estoy ni peor Claro Y sin embargo lo otro con el alfil en E6 Bueno, es una locura Sí, o sea que hace la jugada Vale, dura Alfil por dura Bien Dama E7 Lógica también, ¿no? Bien Y ahora juega alfil B3 Vale No defiende el peón de E4 Pero es verdad que a caballo por A Hay un Dama G4 Dama C8 Parece bueno Sí Sí, la verdad es que tiene bastante lógica esto, ¿no? Sí, está entrando ahí Parece buenísimo Así que, bueno Supongo que no le come Acá siguió con caballo C6 Bueno, ya defiendo peón Y peón de mal, ¿no? Y felicidad Caballo C3 Bueno, me gusta también tener el saltito siempre en D5 Casi me gusta más que D3 Bien Bastante bien Enroque largo Lógica, ¿no? Sí D3, lógica Y me encanta que no se enroque todavía Porque a lo mejor Si quiero jugar un poco más seguro En un momento hasta me enroco largo Y me quito ese contrajuego Sí Que igual me enroco en corto y está bien Pero me gusta que mantenga ahí la flexibilidad un poquito Bueno, de momento Y de Sam jugando una partida Muy buena, ¿no? Muy, muy buena Sí Db8 Alfil G5 Bueno Tiene sentido No está mal Amenaza caballo de 5 Me parece buena Sí Clamando A6 A6 no tiene ningún sentido Para mí A6 es loca A6 Sí, dama E8 quizás Para alfil E7 Tenía lógica, ¿no? Esta partida es confusa, ¿eh? Porque esta partida Claro, ves el jugador De blancas Es lo bien que estás jugando Te voy a dar una pista Te voy a dar un consejo, Miguel Para esta serie Tú tienes que fijarte mucho En los rivales ¿Cuál es el rango posible De los que te envían a ti? ¿Cuál ha sido el mínimo Y el máximo que has hecho? Mira El mínimo fue Una jugadora Que creo que tenía 800 Y jugó como 1700 ¿Vale? Y yo creo que el máximo Que me han mandado Fue Ibarra Ah, o sea Que bueno Tiene 2.900 Y yo no te voy a decir Cuánto le di a Ibarra Mejor no digo Cuánto le di a Ibarra Porque es un crack Y de verdad Que a mí me revienta O sea Que mejor no voy a decir Cuánto le di Ah, pero no fue Su mejor partida Esa, ¿eh? La partida que me mandaron Ibarra Ya te digo Que no fue su mejor partida No fue su mejor día Entonces Acá en Roque Bueno, me parece bien ¿No? Está bien O sea Igual que me parecía bien Que se enrocara largo Creo que enrocarse en corto Pues está perfectamente bien H6 H6 normal Bueno, pero caballo de 5 Aquí es gratis Caballo de 5 Aquí parece un cañonazo Pero bueno Entiendo que al fil de 3 Es una jugada segura No me encanta Pero no lo veo mal Porque me parece muy segura Esa jugada ¿No? Está bien Sí, sí Me parece que el blanco Está jugando muy correcto Aquí el negro juega G5 Tiene que buscar algo Tiene sentido Tiene que hacer algo Tiene que buscar algo Dolores Ostras Esta jugada Esta jugada Es de juzgado De guardia Iba también De Sam Ostras G4 es 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 medio Trambólica Es muy trambólica Es dantesca O sea Es una jugada A ver Ya Polémica Polémica ¿No? No Es malísimo Es horrible Es una locura Es horrible Es una locura Sí Sí Porque yo no entiendo Bueno Dijo no sé Le bloqueo el ataque Claro Le bloqueo el ataque Pero te estás poniendo Un punto de ruptura En H5 Que ya muevo un peoncito Y te abro todo el rey ¿No? Cuando el negro Tenía que hacer G4 H5 H4 G3 Que te cometa H3 Y sigue sin pasar nada Así que Bueno Generalmente Cuando te atacan A tu rey Con peones Cuanto menos muevan los peones Típicamente Va a ser mejor Claro No siempre es así Pero desde luego G4 Es excesivo Y le das un punto de ruptura En H5 Buenísimo Que de hecho Supo que H5 Incluso directa Sí Una jugada muy interesante Pero ahora Viene otra jugada Curiosa Curiosa Vale Bueno Quiere comerse el alfil ¿Pero por qué? Es la pregunta Porque Quieres comérselo Y hacer dama E6 Para comerse el peón Y no se ha dado cuenta Puede atacar el peón De D7 De D7 O abrir con H5 Si la pregunta es ¿Por qué te quieres comer ese alfil? Abrirle una columna al rival Perder dos tiempos Es polémica esta jugada Es rara Es rara Ahora el blanco ¿Qué hace? Caballo E5 Bien Cambia el caballo Que está cerca de su ataque Con lo cual le quita Un posible atacante Por un KD C3 Que no defendía mucho Me gusta Cambia Bien Alfil Me gusta Si anula también La idea de su rival C6 Vale Y C6 Bueno Está contando con que Le va a cambiar el alfil Porque Si no es verdad Que este caballo Se está quedando feo Pero entiendo que cuenta Con que le va a cambiar el alfil Así que me parece lógica Alfil B3 Si es lógica Para que te coman Comes de A Abres columna Y quizás en un momento Buscas ahí B4 a B5 O algo así Si Yo me imagino que la otra Que hay que calcular Es esta Pero bueno Ya es Esa tiene una pinta Incluso Dama de 2 Me gusta un poco más Misma idea Pero traiendo una pieza más Como de Dama ahí Activo Pero bueno Alfil B3 Dentro de todo Me gusta que abra la columna Para la torre Me parece muy normal Y D5 D5 el problema es que permite Alfil B6 Claro Y acabas de por B3 Alfil por D8 Y te atacó Ya D5 es mala Si C3 Difícil de entender Oye Esta partida es difícil Miguel Aquí me va a tocar decir El L a mí A ti te va a tocar decir Más o menos Yo creo que se puede venir El empate Porque esta partida Yo ahora mismo El blanco Me parece que hace una jugada De 2700 Y hace una de 900 2700 900 2700 900 Está así C3 Ostras Había jugado muy bien el blanco Todo lo que había hecho Era perfecto Hasta que ha hecho C4 Y ahora está peor De repente Y si era raro C3 ¿Cómo continúa? Claro Se come el peón Tiene sentido Mucho sentido ¿No? De por E Claro D4 Esta partida está difícil Ahora este alfil No está demasiado contento Y sobre todo ¿Sabes qué me preocupa? Que cuando este peón D5 Desaparezca Esta diagonal Ayayay Que también Por el punto G4 Claro Eso es lo que pasa Cuando mueves peones Sin analizar mucho O sea Claro Tú vas debilitando Debilitas algo por aquí Y parece que no importa Pero luego mueves otro peón Y debilitas otra cosa por allá Y acaba importando Y acaba importante Entonces aquí el problema Es que ya con G4 Debilitaste el punto H2 Porque no puedes hacer G3 Y ahora Si esta diagonal Se llega a abrir Feo Se acabó Entonces ahora el negro juega Alfil G7 Que a mí me parece una jugada Bien Normal Normal D5 Me parece bien Aunque Hay que cerrar ahí Como sea Aunque te hacen caballo por B3 Y bueno Ya no No está tan bien Ah pero Dama por B3 Y Dama por B6 Algo así No bueno Está buscando ya jaleo No me parece mal O incluso caballo por B3 D6 Me gusta mucho Pero bueno Me parece muy compleja Oye D6 Que buena jugada Posicional Bueno Para que el alfil G7 Se quede ahí bloqueado Y no sé qué Sí hay que calcular Pero bueno Estará difícil Hay que calcularlo Sí Entonces Acá ¿Cómo ha continuado? A ver Eso es C5 Vale C5 Quiere mantener la posición cerrada Para su rey el negro Tiene lógica Pero verdad Que el caballo Se te está quedando Un poco desfasado Torre C1 Yo creo que En vez de torre C1 Ostras hago alfil C2 Libero mi alfil Aparte que la torre en C1 No veo No tiene ningún sentido Esta jugada No veo esa columna Que se va a abrir nunca Alfil C2 Te comes el de E4 Y tienes el caballo en A5 Raro Si torre C1 Es muy rara Sí aquí algo así Si torre C1 es rara C4 Es muy rara Es rara Porque me está esforzando A hacer la buena Que de hecho Además ahora tu caballo De A5 Si tenía Una mínima esperanza De hacer algo Algún día La pierde Mi alfil Lo mejoras Claro Eso es importante Cuando mueves un peón Tienes que pensar Que piezas están mejorando más Si las tuyas O las del rival En este caso Tu caballo empeora Me obligas a hacer Como tú dices La buena Pero además este alfil Me lo activas Con lo cual C4 es una jugada Alfil C2 supongo Dejo de suponer Aquí no hay que suponer nada Alfil C2 es que Ostras Llevo el alfil a E4 Defiende mi debilidad Puede atacar a tu rey Defiende al mío Este es un alfil Pluriempleado Vamos Brutal En E4 Y en A4 Puede apuntar a la diagonal Bastante vacía Que no aporta demasiado Controlar E8 No te trae mucho beneficio Sí, también por el simple hecho De que Para mí Uno de los planes negros En esta posición Bueno, no sé si me estoy Viniendo muy arriba Pero puede ser jugar B5 Y traer el caballo Por D6 Puede ser Porque el caballo está tan mal Es que jugar sin Esta maniobra Me parece complicado Pero Eso Dama F7 D6 Bueno Ah, la idea era Al chutar el peor Hasta D7 Que estuviera defendido Claro Pero no está contando con Bueno Luego se abre la diagonal Sí Sí, sí Puede haber su juego Tiene una lógica detrás La lógica puede no ser buena Pero tiene una lógica detrás H5 Vale Lógica Quiere abrir ahí Coluna H Me parece bien D7 Defiende ahí Cuidado que viene Dama D6 ahora Que es medio mate Dama D6 Dama B6 De hecho Caballo C6 Dama D6 Es partida Sí Sí, aquí Bueno, esto muestra un error De no hacerle ni el más mínimo caso A la idea del rival Es verdad que te Te puedes cegar Con que Caballo C6 Corta el alfil Y parece que te comes el D7 Tiene lógica Pero se te olvida Dama D6 Claro Sí Es lo que suele pasar muy a menudo En estos niveles Que yo supongo que esto será Bueno, ya diré Lelo cuando lleguemos al momento Pero yo creo que es nivel Intermedio bajo Que tienen buenas ideas Pero ni el más mínimo caso A lo que quiera ser el rival Entonces aquí Dama D6 Que por cierto No la hace Más alfil La puede hacer a la siguiente No está mal Pero le dará una casilla extra Al rey en B7 Sí Que igual luego tiene un Dama B4 Tiene buena pinta Vamos a decir que no Pero la otra Esta tiene buena pinta Pero es que la otra Se acaba Porque Bueno, si rey A8 Te como en C6 con jaque Y es mate en 2 Y ahora rey B7 Pues ostras Defiendo el peón La partida empieza de nuevo Aunque es verdad que Está muy perdido Y torre de 1 No está mal Quiere traer la torre No me parece mal Razonable, ¿no? Dama F6 Dama C5 buena Vale Esta parte muy bien Esta parte bien, ¿eh? Y ahora juega Dama E6 Bueno, igual es que No tiene nada Está perdidísimo En mate, ¿no? Sí Está perdidísimo Bueno, de hecho es que es mate inevitable, ¿no? No veo jugada Bueno, le da el mate en 2 Vale Partida rara Inicio muy bien del blanco Caballo G5 bien Ha desarrollado las piezas bien Con flexibilidad Ha tenido cuidado G4 sí Una auténtica locura Y a partir de ahí La partida se ha descontrolado Sí O sea, yo diría que una apertura Estándar De las blancas Hay que decir que Jugó bien Pero, como te digo A veces las aperturas engañan O sea, a veces es el juego estándar El típico Sacas las piezas Y luego el medio juego Mira, yo te voy a decir Lo que voy a decir Para esta partida De 15 más 10 Yo Voy a dar un elo De 1500 Y ahí te lo dejo Gracias 1500 Ya, pues siempre este elo Estaba un poco más alto A ver Yo también creo que Una cosa importante En esta partida Es que creo que En el momento que se hace G4 Al convertirse todo En una partida más rara Quizás evaluar Algunas situaciones Es más complicado Y hace que jueguen Peor Que si las piezas Estuvieran colocadas De una manera Más normal Como que quizás Valora que un H5 Es mate O ese tipo de cosas Se pueden valorar Más difícil Pero yo voy a decir menos Menos de 1500 Yo voy a decir menos Venga, vamos a ver No, es un genio A ver Es un genio La partida para ese elo Está muy bien Es un genio Es un genio Yo le aplaudo Creo que de los cuatro Que vimos Fue el que más Digamos jugó Por encima de suelo Yo creo que está bien Ahora A ver Esta partida Es que está quitando El momento de G4 Es loco Muy loco Sí Pero el resto Está bien Bastante bien Bastante respetable Y es un juego Que tiene cierta lógica La mayoría del tiempo Y también te digo Que es su rival La apertura está muy mal Pero luego ha hecho cosas Con sentido Pero creo que ha jugado Peor realmente su rival Sí, sin duda O sea, su rival le hubiera dado menos elo Sí, sí, sin duda Y bueno, yo creo que Bueno, como es su nick Sam Holguín Yo creo que Sam Si deja de hacer jugadas como G4 No va a tener problemas En subir de este elo Pero bueno, Miguel Entonces quedamos como 2-2, ¿no? 2-2 Bueno No se preocupe Muy bien Que tiene que haber Que esto hay que desempatarlo Con una partida a un minuto Habíamos dicho Vale, vale Ahí la jugamos Ya veremos cómo lo hacemos Pero tendremos una partida a un minuto Para desempatar este reto Eso es Y nada, Miguel Un placer estar aquí En tu canal Muchas gracias Y espero que nos veamos pronto Muchas gracias por vernos el vídeo Gente No olvidéis Que tenéis también La primera parte del vídeo En su canal Y no olvidéis Pues suscribiros a los canales Para mayor ajedrez Más felicidad Y más sonrisa Qué poético Adiós Hasta luego, gente